¡Suscríbete! Pues más o menos les quiero enseñar que es lo que traigo por si tienen alguna duda Así que pues espero que les guste este video y comencemos Pues bueno amigos, este es mi mochila, es una cancan en color como rojo oscuro, rojo vino Y en este cierrecito que tiene enfrente pongo ahí mis audífonos Estos son los que yo utilizo porque a veces son necesarios para cuando estoy en mis clases De ahí tengo mis llaves con estos llaveritos de plumoncitos que yo hice y personalicé Son las llaves de mi casa De ahí también guardo este scrunchie para amarrarme el cabello cuando esté en la escuela Y gelecito porque siempre hay que cuidarnos de todo esto que está pasando en el mundo Posteriormente tengo como que estos kleenex pero realmente solo son como papel o no sé cómo explicarlo De ahí está este sanitizante en atomizador que sirve para desinfectarnos siempre las manos Luego guardo siempre un cubrebocas negro que es aparte del que estoy utilizando para ir a la escuela Por cualquier cosa y también estas toallitas humedas Como ven igual decore la cancan con esta pañoletita como amarillita Del lado ahí guardo una regla de 20 centímetros porque luego es útil Mi calculadora y pues también ahí pongo mi celular Y pues ya en la parte más grande que es donde guardo las cosas Me gusta mucho el diseño de esta mochila Que puedo acomodar perfectamente mis libretas y mis cosas Entonces más o menos así es la vista cuando lo abro Aquí tengo mi cargador de mi computadora Por si se me descarga cuando esté en clases De ahí tengo mi estuchera Esta es la que estoy utilizando pero las puedo ir cambiando También nunca me puede faltar mi bullet journal Que es con el que anoto mis tareas, mis pendientes Y con el que siempre me organizo También guardo las libretas dependiendo el día Por las asignaturas que tenga En este caso aquí tengo mi libreta de matemáticas Aquí les estoy enseñando más o menos algunos de mis apuntes Que hago en esta materia Y también guardé mi libreta de biología Que fueron algunos apuntes que les enseñé en el anterior video Y pues básicamente no tengo mucho Porque pues como estamos iniciando clases Pues aún no hemos copiado tanto Después tengo mi carpeta Es más o menos de este estilo De este color Así la decoré y me encanta Y también por la parte de atrás es de esta forma Adentro tengo algunos post-its para decorar O cuando esté anotando algo rápido En mis separadores solo tengo hecho algunos apuntes Porque pues como les digo En todas las materias no siempre tomo apuntes Entonces por eso están justamente en carpetas Y no en libretas Y pues sí, la verdad es que estoy fascinada Con el resultado de mi carpeta Y finalmente tengo mi computadora La verdad es que me encanta Es bastante útil y práctica Y es una HP Pavilion Laptop La de color azul Y la verdad es que me encanta Es súper práctica E incluso en ocasiones guardo mi iPad para llevarlo Y pues sí, eso es todo por parte de mi mochila Pasando un poco a mi estuchera Más o menos es esta La compré en SHEIN Pero también en Stationery Pole la tienen Es de tamaño Classic Pocket De color mostaza Y pues es bastante práctica Porque es pequeña Pero también tiene bastante espacio En la parte de aquí en frente Guardo estos circulitos de stickers Para decorar los apuntes La verdad es que me gusta mucho la practicidad En este cierrecito traigo como herramientas Por ejemplo este pegamento norino O en ocasiones también pues pongo mi print Un borrador También agrego washi tape Dependiendo la gama de color que esté utilizando De ahí este librito de stickers Para decorar los apuntes E incluso aquí guardo post-its o imágenes Para pues decorar mis apuntes que tomen clase De ahí en esta solapita O en esta separación Tengo mis básicos En este caso traigo un lápiz normal Un crayola super tips En color grisecito bajito También una muji Que es mi pluma Otro portaminas Un micron Y una unibull signo Que es una pluma blanca De ahí pasando Ahora sí aquí tengo todos mis plumones Pongo si me hace falta alguna otra washi tape Dependiendo la gama de color Y pues aquí en este caso Con esta gama de color Y con estos plumones Puse los might liners También añadí los karin Que son otros plumones Que suelo llevar Estos otros son los clicker Que son plumones de punta bala Y delgaditos Como para escribir subtítulos O palabras clave Estos plumones Que sirven para lettering chiquito Que son los pentel Y también estos marca textos Mini Que son de la marca estabilo Que son bastante prácticos De ahí tampoco me puede faltar Los crayola super tips Que son plumones de punta cónica Y claramente es según Una misma gama de color Y obviamente mis favoritos Que son los tombo Unos excelentes plumones Que son de punta pincel Como se pueden dar cuenta Siempre procuro que hayan plumones Por ejemplo En este caso Uno de punta cónica Uno de punta pincel Uno de punta delgada De para lettering chiquito Y de ahí un marca texto Pero pues puede variar Puedo poner dos marca textos O dos con punta cónica Etcétera También me encanta agregar Washi tapes para decorar Otras decoraciones Como papeles Post-its O stickers Y hablando un poco De mis básicos Incluso los puedo cambiar Puedo agregar en lugar De esa Muji Una pentel Energy Una Sarasa O incluso Este estilógrafo Que es de la marca Statler Y listo Básicamente así es Mi estuchera Puedo cambiarla Dependiendo Pues que tantas cosas Quiera llevar Pero me gusta Llevar esta chiquita Porque pues también Si no quiero llevar Tantas cosas La puedo hacer Aún más chiquita Y es bastante práctica Y me ha servido muchísimo Como les decía amigos Tengo variedad Para escoger Puedo incluso llevar Estucheras Unas grandes Más pequeñas Pero siento que Como es a clases presenciales Me acomoda más Una pequeña Para llevar Como que Lo necesario Y que también Mi espacio de trabajo No se me acumulen Tantas cosas Realmente cada semana Me gusta ir cambiando La gama de color O cuando me aburra La puedo ir cambiando Agregándole diversas cosas Pero siento que Más o menos Siempre trato de poner Unos básicos O unos plumones estándares Para que me sean útiles A la hora de hacer Mis apuntes O hacer mis anotaciones En clase Eso ha sido todo Por el video de hoy Realmente espero Les haya gustado No olviden Suscribirse Dar a like Y comentar Si les gusta Este tipo de contenido Y cabe recalcar Que en mi mochila Y en mi estuchera Pueden cambiar Algunas cosas Dependiendo Las asignaturas La semana O inclusive La gama De color Que esté llevando Pero pues Es más o menos Mis básicos O lo que suelo Llevar constantemente También quería Agradecerles Infinitamente Por todo el apoyo Que me han estado dando Y a mero Llegamos a 50 mil suscriptores Estoy mega feliz Así que esperen Una próxima dinámica También se acerca Nuestro aniversario Así que estoy muy feliz Nos vemos en un próximo video Bye